Hacé como Petro y Cairo, si de Cortina se trata, elegí Cortifaz y Modernizate 0800-2678. Queso rallado artesano, recomendado por Sergio Publia en todas sus comidas. El queso se llama artesano. Presenta HelpLine, el botón que puede salvar vidas. HelpLine, seguridad para el adulto mayor. Pirca Stone, soluciones integrales a problemas de humedad. 2-411-7171, www.pircaston.com Bueno, ya venimos con el arquitecto Nelson Inda, pero antes sepa que nuestros platos siempre están relucientes porque Zapolio y su fórmula saca grasa nos ayudan a hacer ese trabajo de una forma fácil y al precio justo. La nueva fórmula de lavavajillas Zapolio, además de la rica fragancia Cuida Tus Manos, porque tiene aloe vera. Su nuevo envase tiene una innovadora tapa la cual permite un cierre hermético luego de cada uso. Ahora con Zapolio, máxima desinfección, el precio adecuado. Probalo en sus tres fragancias, limón, aloe y clásico. Zapolio, cuida tu hogar y tu economía. Bueno, ¿cómo le va, arquitecto? Bienvenido. Bueno. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. No, bueno. Porque nos permiten a nosotros justamente interactuar con los verdaderos propietarios del patrimonio. Que son la gente. Yo iba a decir los vecinos de Montevideo, pero acá hay un matiz que los montevianos no percibimos y es que es la capital del país. O sea, todos los ciudadanos del país tienen que encontrar en Montevideo también su ciudad. Si el tema es la Plaza Zavala, es monumento histórico. Por lo tanto, la propiedad es de todos los uruguayos. La propiedad cultural de la Plaza Zavala es de todos los uruguayos. Ah, pero le van a decir que esto no está en la plaza, está afuera de la plaza. No, la plaza es el total del recinto. ¿Incluye la circunvalación? Claro, cuando se dice la plaza es el total del recinto. Bueno, ¿sabe qué? Algún televidente puede estar pensando, dice, chistos, ¿qué me importa a mí la Plaza Zavala? ¿Qué tengo que ver yo con la plaza? ¿Qué hagan lo que quieran? O sea, mientras no gaste mucho, mientras la gente lo pueda utilizar, ¿por qué hablar de una plaza? ¿Por qué detenernos? ¿Por qué la polémica? ¿Vale la pena discutir sobre estas cosas? Habiendo otros temas más importantes, bueno, lo de siempre, ¿no? Yo creo que es importante, sí, y es muy estimulante que estemos acá representando a la Comisión de Patrimonio. Bueno, el tema, y es más estimulante porque aparecemos en el conflicto. Somos hijos del conflicto, ¿no? Ah, claro, claro. La Comisión. Nunca aparece la Comisión cuando todo es tranquilidad. Claro, vamos a consultarla para ver qué podemos hacer, qué es lo que tendría que haber ocurrido, ¿no? Pero acá trabajamos... Pero discúlpeme, antes de entrar en tema, porque lo que acabo de decir usted es muy importante, es decir, ojo que esto es un patrimonio nacional, por lo tanto, ¿le hubiera correspondido consultar a la Comisión? La Comisión de Patrimonio trabaja con la Intendencia Municipal y el territorio, la plaza, es de la Intendencia de Montevideo, ya no es municipal, es de Montevideo. Trabaja, trabajamos en conjunto para una cantidad de obras que se están haciendo, no solamente en la Ciudad Vieja, sino en todo Montevideo. Sin ir más allá, ya nos hemos reunido varias veces por el tema del cementerio central, no solamente por el tema de lo que se demolió sin ninguna actuación voluntaria de nadie, sino para darle al cementerio central el valor que tiene, que es también un valor de todo el Uruguay, porque el cementerio central no es un tema solamente montevideano. Además le dio nombre a una gran institución futbolística, aprovecho de la oportunidad. No, no, hay muchos rayados también que andan por el mundo. Pero en este caso de la Plaza Zavala, ¿cuál es la importancia que tiene la plaza desde el punto de vista patrimonial, urbanístico, etcétera? La Plaza Zavala, para quien recorre la Ciudad Vieja, indudablemente es un lugar fuera de todo lo que es las formas de ser de la Ciudad Vieja. ¿Por qué? Por un lado, porque está, tiene un eje totalmente diferente. Segundo, porque la Ciudad Vieja tiene unas calles que son más de 10 metros, 12 varas en el orden de los españoles, y por lo tanto no pueden tener árboles. Y en la Ciudad Vieja, ahí, en ese lugar que uno lo ve por la calle Rincón, por la calle Washington ni por otras calles de la ciudad, se ve como un oasis. Ese oasis fue creado a finales del siglo XIX, en el cual tenemos magnolias, pinos, bueno, hay otros tipos de árboles. En su momento había flores, había matorrales, y además es una plaza con una característica cerrada con una reja, que en su momento tuvo puerta y tuvo llave, tuvo candado y tuvo llave. Al estilo de las plazas británicas, inglesas. Sí, porque era, de algún modo, una copia de una plaza inglesa. Esa es el otro tema que tenemos, por lo cual esa plaza es la plaza en la cual nace Montevideo. Nace Montevideo porque allí estuvo el fuerte, que fue la primera construcción de don Bruno Mauricio de Zavala, cuando pisó por primera vez la península y dijo, acá vamos a construir una ciudad. Por lo tanto, estamos en presencia, no solamente de una plaza con unas características muy especiales, sino estamos en presencia, además, del lugar, el primer lugar que fue tomado por el colonizador para construir una ciudad. Estamos, como te decía antes, en el Big Bang del Montevideo, porque después de ahí comenzó a expandirse. Por lo tanto, es un hecho, no solamente histórico, sino que está prácticamente en la esencia misma del montevideano y del uruguayo, porque Montevideo tiene una relación directa con lo que es el territorio del Uruguay, que fue la banda oriental. Eso es un tema. El otro tema es que, a su vez, la Plaza Zavala está conectada con una de las obras más increíbles que tiene Montevideo, que es el Palacio Taranco. Sí, claro. La casa familiar de don Félix Ortiz de Taranco. Que es increíble que en esa época se conectaban con París, como quizás no nos conectamos ahora que tenemos el celular. ¿Por qué dice que se conectaban con París? Que él tenía una relación directa al ser un importador con los comerciantes y los bancos de París. Y eso lo dicen sus nietos. Él le preguntó a su representante en París quién es el mejor arquitecto, quién es el Messi de la arquitectura en París. Le dijeron Giraud y Giffaut, que hicieron Le Petit Palais y están trabajando para Le Grand Palais. Los contrató. Contrataron, contrató a los mejores arquitectos. Hizo una de las casas más notables que tiene Montevideo, en el cual, como anécdota, paró el, ¿cómo se llamaba? El duque de Windsor, ¿cómo era? Sí, claro. Cuando pasó por Montevideo, porque no tenía otro lugar donde se podía alojar alguien que iba a ser rey. Bueno, ¿qué hacen estos extraordinarios arquitectos? Entonces, descubren que tiene que tener un patio la casa y ese patio lo toman y lo agregan y lo integran a la Plaza Zavala, al Jardín Zavala. Entonces, ahí también hay dos monumentos históricos que se interrelacionan y que cuando trabajamos con la Intendencia, cuando estuvimos trabajando con la Intendencia para ver los planteos y cómo tendríamos que avanzar, nos parecían importantes esas relaciones y nos parecían muy importantes que, de algún modo, no voy a decir cómo, si en el piso, si en el aire, si en una pantalla, si en unos gráficos, si llegue a la Plaza Zavala, no solamente se encuentre en ese oasis extraordinario, sino que sepa dónde está ubicada, que está ubicada en el lugar donde comenzó Montevideo. Y eso hay que tener, de algún modo, una forma de conectarse con el conocimiento. Es imprescindible que el uruguayo que llegue allí, el montevideano que trabaja o que simplemente va a tomar un lugar al restaurante en frente o a sentarse en alguno de los bancos, sepa dónde está ubicado. ¿Y no somos medio desaprehensivos los montevideanos con ese tipo de patrimonios que tenemos? Bueno, hay otros patrimonios que todo el mundo sabe que existen. Este, lo que queremos es justamente revitalizarlo, colocarlo sobre lo que puede ser el espacio justamente de la plaza y hacer de la plaza o de ese sector, un sector museo. Porque los museos no tienen que estar encerrados en una habitación con una puerta y con una llave. Puede ser perfectamente alguien caminando que pueda encontrar eso. ¿Qué pasó? Y esto es lo increíble en toda esta ruta que hemos recorrido, que cuando se está haciendo la vereda de lo que es el jardín de André, que fue el paisajista que lo hizo, se encontraron los restos del fuerte de Montevideo, la primera construcción que hizo don Bruno Mauricio de Zaval allí. Y al encontrarse los restos de ese fuerte, nos dimos cuenta de dos cosas, que habíamos encontrado el fuerte, pero que además André había utilizado lo que eran los muros ya destruidos del fuerte para apoyar su plaza. Entonces había dos elementos que se iban de algún modo uniendo para que el visitante uruguayo, argentino, extranjero, supiera que allí, debajo de esa plaza, exactamente debajo de la plaza, estaba el fuerte. Debería ser un lugar de veneración. De veneración. Solo de visita, claro. Entonces hicimos inclusive, tuvimos unas reuniones con el intendente Martínez, con los funcionarios, y bueno, habíamos quedado en que era un lugar donde había que darle conocimiento, porque además, a ver si podemos, esta fórmula que por lo menos quien me la transmitió es un gran arquitecto ya fallecido, el arquitecto Ardoi, que el conocimiento es lo que valoriza. Claro. Si tú no conoces, no le das valor. No le das valor. Y el valor es lo que hace que se mantengan las cosas. Porque si tú no le das valor, ¿para qué la vamos a mantener? Arquitecto, tenemos que hacer una pausa, pero vamos a seguir hablando después específicamente sobre los bancos estos que se agregaron. La industria uruguaya es el motor de la economía, así que así como nosotros, consumí industria uruguaya. Porque consumiendo productos uruguayos, generamos más fuentes de trabajo y fortalecemos nuestro país. Apostemos a lo nuestro, a lo uruguayo. Es un apoyo de pastas secas Marco Polo, pasta tipo casera, condimentos Hidalgo, productos de nobleza. Cortifaz, líderes en cortinas, 0800 2678. Fiambre y hamburguesas Camposur, de nuestra granja a su mesa. ¡Gracias! Gracias por ver el video.